Yo soy hijo de un capo que transmitimos el pasado viernes a las 7 de la noche. Fueron muchísimas cosas que todavía quedaron pendientes. Por ejemplo, los lujos de los que vivían en ese momento cuando eran mafiosos. ¿Qué ha pasado con esas mansiones y con toda esa cantidad de haciendas que tenían estos narcotraficantes? Por ejemplo, Miguel Rodríguez Orejuela, que hoy cumple una condena en una cárcel de Estados Unidos. ¿Qué ha pasado con una mansión que tenía en Cali, que era catalogada una de las mejores y más lindas? Pues yo estuve en esa mansión con su sobrino, Fernando Rodríguez Mondragón, y esto fue lo que me mostró. Realmente aquí más o menos paraban unos 7 o 8 escoltas, todos armados con ametralladoras. Aquí ningún carro podía pasar despacio. El carro que pasara despacio se creía que era un carro bomba, inmediatamente le disparaban. Era la época de la opulencia de Miguel Rodríguez Orejuela, como dice su sobrino Fernando. Pero al ser capturado, el gobierno confiscó sus propiedades entre esas esta. Hoy vive una familia de desplazados que obviamente no pueden mantenerla. Y de sus lujos, solo quedan los recuerdos. Esta era la cancha de tenis. En su época era la única cancha de tenis en carpeta. Ninguno de los hijos practicó nunca el tenis. Esto tenía una cascada, el agua venía ahí por debajo y entraba así hacia la ola. Esta era la discoteca para 300 personas. Tenía luces, sonido de 25.000 vatios en esa época que era pues... ¿Se ha llevado todo esto? Esto se lo han llevado los ladrones y desgraciadamente pues esto es muy grande para cubrirlo. ¿Y en el techo que había? Que veo que se han llevado todo. No, es porque las canales se las robaron, entonces el agua no baja del techo. Eso ha provocado que la humedad consuma poco a poco el imperio que tuvo Miguel Rodríguez Orejuela en esta casa. Aquí empezaba lo que eran los cuartos. Esto aquí tenía este blindaje, esto lo arrancaba. Esto aquí era la puerta, era automática, se tenía un control aquí, alarma. Solo tenía la clave de mi tío. Nadie, ni que eran los hijos ni nada, porque él temía que cogieran un hijo de él y él le dijera la clave. Y este era el clóset de la pieza que era solo para mi tío. Vivió aquí hasta el año 1992 cuando se inició la persecución hacia él y su hermano y entra en la clandestinidad hasta que es capturado. El 16 de agosto de 1995 y en este edificio blanco a mis espaldas es capturado Miguel Rodríguez Orejuela. Tenía una caleta que no alcanzó a meterse, que era un sistema así, abría el de abajo y abría el de arriba y abría la caleta. Pero ese día él estaba celebrando su cumpleaños, se había tomado unos tragos y no alcanzó sino a abrir el de arriba cuando lo cañonaron. Miguel es extraditado a Estados Unidos y después de estar ocho años preso en Colombia, hoy cumple una condena de 30 años en una cárcel de Estados Unidos. Tiene 66 años, saldrá cuando tenga 89 años. Tania, ¿qué sentiste tú cuando tú pisabas esas propiedades que están llenas de tanto, o sea, muerte, cosas que uno ni se imagina? Me impresioné muchísimo cuando llegué a esta, la que fue una de las mejores mansiones de Cali, porque ahora está viviendo una familia de desplazados. Y esta familia, los desplazados, son las personas que son desplazadas por la violencia en Colombia de diferentes partes y que el gobierno las reubica en algunas propiedades que ahora son del gobierno. Tania, ¿y por qué una sola familia en semejante casa tan grande, digo, de desplazados? Porque son algunas de las propiedades que tiene el gobierno y el gobierno, como tiene que darle sustento a estas personas que han sido desplazadas por la violencia, pues les entregan en esa casa. No, y que irónicamente son desplazadas por la violencia también generada por el narcotráfico y terminan viviendo en la casa de uno de los cabos. Exacto. Y al final, ¿valió la pena todo ese esfuerzo y todo eso para quedar así? El punto más importante de todos los que yo entrevisté es que el crimen no paga, que el narcotráfico no paga y que no lleva a ninguna parte.